hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo congelar la pantalla en cacu de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo voy a ir a la aplicación de cacu luego este vamos a buscar el vídeo o el proyecto que ustedes quieran colocarle el efecto de congelar yo voy a seleccionar este vídeo que está acá y buscamos la parte o el tiempo donde vamos a colocar dicho efecto va a pausar acá luego le damos acá donde dice editar y nos va a aparecer una serie de opciones la vamos hacia la derecha acá como estamos observando dice congelar entonces allí se coloca automáticamente el efecto entonces si yo retrocedo para acá van a ver que se va a poner dicho efecto de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos agregando el efecto de congelar en nuestro vídeo de cacu entonces miren yo voy a retroceder para que ustedes vean que acá cuando donde coloque el efecto no se va a mover la cámara ya van a ver observen ahí se congeló el vídeo y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos agregando este efecto al vídeo